2015 5050 Es el Barret Flu Malando Matamoros Tamaulipas representando Especial dedicación Para todos los haters Para todos los envidiosos Para todo ese pinche vato culero Ya tu sabes, le voy a querer saco al perro No me alendro Pero sigo escribiendo roles sobre este tema Los envidiosos, ese es el problema Ay, ay, como le engruesan Quieren lo mío, pero lo que tengo cuesta Yo compro mi carro, compro mi camioneta Y pa' que les arda más, el tema grabo el 50 Carreta, pero envidiosas chaquetas Que no tienen nada y aunque tengan les afecta Si traigo flow efectivo con los haters agresivos Flaco Junior dijo Barret Compóngales un corrido afirmativo Yo trabajo con el que tiene efectivo A los putos envidiosos los voy a sacar bien juidos Y si se asusta cuando escuchan la canción Que se retiren de aquí Y por algo no les gustó Perros malagradecidos Y nunca me porto gacho Como perro culo no muerde y anda ladrando Por eso les dejaré sentirlo grueso Hasta me inventan cosas Andan sobre mis huesos Pero es un pendejo Lo que tengo es un proceso De un putazo de aventuras Arriesgando mi pellejo Ya suena como un zumbido Aunque cuando lo oye el hater Le reviente el oído Pa' hacerles el culo A todos los malditos Ay, ay, los descalabre bonitos Ya suena como un zumbido Que cuando lo oye el hater Le reviente el oído Pa' hacerles el culo A todos los malditos Ay, ay, los descalabre bonitos Ya suena como un zumbido Y radica en Matamoros Donde la gente Mueve de todo a huevo No soy nuevo en el juego Así como tengo amigos También me ladran los perros Mis huevos En mi no me chinguen este pedo Ya estoy bien correteado Que en el lunes soy su abuelo ¿Vos qué le pasa? Porque anda de culero Como si fuera mi culpa Que ande sin dinero Pa' póngase a jalar Deje de andar de arhuendero Si quieres superarte Pues dime que doy consejos No me la doy de bojones Es más, soy bien sencillo Pero me es malaga Verás que se mete conmigo Putos Deberían de ser más astutos No metas en mis bienes Y empezar a hacer los suyos Le trabajo bien duro Y algo sí le aseguro Que esto le va a doler Como tablazo en el culo Se reporta el 50 A mí también me envidian Y son estas peticiones Las que más a mí me guilan Se le oye la gente juida Que me pesó en la movida Este perro no ladra Pero mata mordida Que suene como un zumbido Que cuando lo oye el hater Le revienta el oído Pa' hacerle ese culo A todos los malditos Ay, ay, los descalabres bonitos Que suene como un zumbido Que cuando lo oye el hater Le revienta el oído Pa' hacerle ese culo Pa' todos los malditos Ay, ay, los descalabres bonitos Yau Es el barra No malandro De parte del flaco junior Pa' todos los pinches envidiosos Manochones ensañosos No maldoso Es el barra Ya tú sabes quién No maldoso 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 No maldoso